Emprendimientos para la Vida es uno de los programas de responsabilidad social que desarrolla la empresa de energía de Pereira en la ciudad de Cartago. A través de este programa, cientos de personas desarrollan competencias y habilidades para conseguir un empleo o formar su propio negocio. Hombres, mujeres, cabeza de familia, personas de la tercera edad, desempleados y pensionados, entre otros, son los beneficiados con esta actividad. Donde se les da diferentes talleres a mujeres de las diferentes comunas de la ciudad de Cartago. Hace poco terminamos con Confandi unos cursos que eran de masajes, manicure y pedicure, cejas y pestañas, corte de cabello de dama y continuamos con un trabajo muy importante que venimos realizando desde el año pasado con las mujeres de la Comuna 1 de Cartago, que es un tema de corte y patronaje. Y en estos momentos ya se encuentran como en la etapa práctica con un aliado estratégico que tenemos que se llama Confesiones FIH y ellos están yendo a Confesiones FIH ya a hacer su etapa práctica. Muy pronto se va toda la Comunidad de Cartago a dar cuenta de lo que estamos haciendo con ellas. La adquisición de habilidades técnicas, artísticas y personales les permite a los participantes desempeñar con suficiencia una labor para mejorar su economía. Yo creo que deben de tomar nota las diferentes empresas del municipio porque muchas empresas brillan por su ausencia. Entonces, a buena hora resaltar este ejemplo de programa que lleva a cabo la empresa de energía de Pereira. Gracias. Gracias.